He venido a hacerme una sesión de fotos, pero claro, no sé, de repente. Escúchame, no vea, ¿no? ¡Qué locura, colega! Cacho de cuernos. Qué guapo. Sí, lo siento por mi ignorancia, pero ¿eso qué es? ¿Un cabrón? ¿Y lo demás cabra o cómo va? Bueno, dos cabrones, quiero decir, porque hay dos. Ese es de loco. Bueno, ya me ha aclarado el pastor que es cabro. Cabrito es cuando es chico. ¿Cómo? Cabrito es cuando es pequeño. ¿Y eso no es baifo? Baifo, ¿no? Cuando es pequeño es cabrito. Ah, en Canarias es baifo. Bueno, pues eso. ¿Qué es cabro? Que un cabrón solo tiene dos patas. Así que ya sabemos quiénes son. Por favor, me ha llegado material de oficina de House of CB que se puede tener más glamour. Mirar estos clips. Increíble el estuche que no son las carpetas con más glamour que habéis visto. Mi estuche, mi agenda para los teléfonos, hay muchos teléfonos aquí para apuntar. Muchísimas gracias a House of CB porque esta ha sido un poco sorpresa, no me lo esperaba. Me ha encantado este regalito. Sobre todo hoy que estoy así un poquito bajoncilla porque creo que he cogido frío y como siempre me pongo mala. Así que muchas gracias. Qué putada, ¿eh? Cuando una vive sola y hay que fregar los platos. Y aquí no vale. Bueno, Cari, tú friegas. Yo cocino. Tú pones la lavadora. Yo la atiendo. No, Mary. Aquí tú te lo guisas. Tú te lo comes. Es como decía Juan Palomo. Es así, ¿no? Menos mal que tengo una vecina maravillosa que cuando me pongo mala me asumo aquí y la llamo. Últimamente me pongo mala, vamos, con respirar. Ahora mala otra vez. Con un poco de catarro. He debido de coger frío. Y bueno, como no tengo tiempo de nada para merendar, he aprovechado y me he cogido una de mis barritas, las Coconut Slim de Fitbia, ¿vale? Y así pues voy comiendo mientras voy para la farmacia. Y tengo que decir que están muy buenas, ¿vale? Que son veganas, que no tienen gluten. Están compuestas de ingredientes 100% naturales. Y lo mejor de todo es que te ayudan a sentirte saciado durante más tiempo. Así que nada. Ya os contaré cómo voy avanzando con la... Por cierto, que me he puesto a comer la barrita y se me dio la perola. Que tenéis mi código descuento, Lola10, ¿vale? Es el de siempre, un 10% de descuento en los productos de Fitbia. En desliza os dejo el link. Pues ya que hoy he changra en el mano, y la verdad que no lo estoy viendo demasiado, pero sí he visto ciertos vídeos de mi amigo Suso con Aura, hablanos en mal, etc. No quería pronunciarme, pero me gustaría dar mi opinión. Yo creo que ninguna de las dos posturas es defendible, porque los dos han faltado el respeto, tanto él a ella como él a él. En este caso, mi amigo es Suso, y yo lo voy a apoyar y lo voy a defender a muerte, porque, bueno... Porque yo conozco al Suso de la calle, al Suso de la vida real, y es un encanto, es una persona maravillosa, y yo he estado con él de cena, de fiesta, de comida, hablando por teléfono, mil cosas, y es una persona que conmigo se ha portado como si fuera su hermana. Es cierto, y todos tenemos que ser conscientes, de que están en un reality de televisión, ¿vale? Que eso no es la vida real. Es decir, están al límite, pueden perder los papeles, pueden decir cosas que realmente no piensan, pueden hacer cosas que... Creo que ha hecho comentarios que evidentemente no están nada acertados, y que yo cuando lo veo no me gustan. También creo que, como el tema de la mujer es un tema muy sensible, siempre se va a ver muchísimo más grave de un hombre hacia una mujer que de una mujer. Soy fiel defensora de la igualdad, creo que entre nosotras no deberíamos apoyar, pero una mujer que se aprovecha de las ventajas que todos sabemos de ser mujer para hundir a un hombre, y no me representa. Hola, bella. Pero qué bellas sales, mi amor. Qué bellas. Pero qué bellas... Nosotras somos manuelas. ¿En este caso somos manuelas? No, sí, nada. Oye, que nosotras no somos negras. Cari, mi amor, pero es que mañana nos vamos a hacer viaje, mi amor. Es que tú no sabes. ¿Qué es? ¿Qué es? Claudia. En mi tiempo libre Soy caldante Esto está rico Ya están los huevos Es que Liz Me ha hecho huevos Te grabo Toma, toma la negra Aquí se me ve una teta Esto está rico Esto está rico Esto está rico Esto está rico A ella le gusta mojar ¿Y para qué pasa? Déjame dormir Pero el avión es media hora, tía ¡Levántate! ¡Lola! ¡Lola! ¡Ulia! ¡Ulia! Ya después de llorar Es que Tenemos que coger el avión ¿Qué hora es? Las seis Y el avión es a nueve menos cuatro Mira, se me caen las lágrimas Estos son lágrimas De risa De risa oscura Que dentro de media hora Tengo que coger un avión Y yo Abrazada A un puto peluche A un puto peluche gigante ¡Hajaja!